Panorama Argentino es una producción informativa realizada por el Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre y el Consejo Federal de la Televisión Pública, en el marco del programa para la articulación y el fomento de las señales públicas y privadas sin fines de lucro. Bienvenidos a Panorama Argentino, la primera revista nacional de noticias, el programa que mira la Argentina desde donde estás. Es un verdadero orfebre, era necesario la práctica diaria. La vida de los estudiantes es muy linda, tiene mucha camaradería y por supuesto hay mucho estudio y mucho esfuerzo, es una dedicación full time. Desde esto podemos expresarnos libremente sin que nadie nos censure. Entre los grandes llevamos a los más chicos y así vamos mejorando mejor entre nosotros. Lo principal es divertirse. Prevenir los incendios, cuidar el agua que es un recurso tan preciado para nosotros y que está en tanto riesgo. Es un hijo de las misiones y eso tiene mucho sentido. Un reflejo de la Argentina que nos incluye a todos. No te lo podés perder, no mires una parte, mirá el panorama. Panorama de medios. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual coordinó un plan de capacitación radiofónica para comunidades originarias que responde a la nueva ley. El video de la jornada del Huecu en Neuquén nos hace revivir la experiencia. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. La radio para nosotros, para mí personalmente, es un medio de gran importancia porque la verdad es que todo ese conocimiento que nos transmitían los mayores a través de una breve charla que teníamos con ellos, hoy nosotros lo vamos a poder publicar. Para nosotros es una herramienta fundamental, ya que por mucho tiempo fuimos marginados, inclusive en este mismo pueblo, donde muchas veces quisimos solicitar un espacio para poder contar la lucha que hoy por hoy lleva en las comunidades, más que nada un problema territorial. Y hoy por hoy contar con este medio propio, estamos orgullosos porque a través de esto podemos expresarnos libremente sin que nadie nos censure. Así que la verdad que contar con este medio es muy lindo para nosotros. Los oídos no tienen persianas, como nuestros párpados que se bajan y yo decido cuándo no mirar. Hay cuestiones ligadas a la tecnología y al uso de la tecnología en la radio, que son un poco las cosas que yo vengo a volcar, a este seminario. Así que la idea nuestra es poder acercarnos a lo que ustedes están haciendo y brindarle las herramientas que les permitan a ustedes hacer lo que están haciendo en mejores condiciones. Soy Luisa Pino, soy mamá de Daniela Raybán, pertenezco a la comunidad manqui, nacida y criada en el huecú. Cuando estaba ella en secundario, su sueño era ese de ser locutora y por mucho motivo que a veces no se puede concretar porque de falta recurso. Porque somos una familia necesitada. Hace cinco años que estoy trabajando en un medio de comunicación, como es en este caso la radio. Trabajo en la FM municipal, que lleva por nombre Rodolfo Walsh. Si bien cuando me convocaron no me gustaba lo que es radio, porque le tenía pánico a lo que es el micrófono. Bueno, hoy por hoy quiero agradecerle a Dios primeramente por el don de tener esta voz que hoy por hoy tengo. Porque no es algo mío, sino es algo que Diosito me dio. La verdad que muy contenta de estar en este medio porque como siempre lo digo es un medio donde hay magia. Porque a través del micrófono podemos conocer a personas. Y las personas nos pueden conocer a nosotros como somos hoy por hoy. La verdad que este curso es muy importante, muy enriquecedor en conocimiento. Por ahí a través de este curso podemos aprender mucho más de lo que a veces no teníamos en cuenta acerca de este tema como es el medio de comunicación. ¡Panorama de museo virtual! Desde hace un corto tiempo, extraños códigos acompañan a los avisos publicitarios. Aquello que nació para ampliar una propuesta comercial, hoy nos ayuda, acá en La Plata, a sacarle más provecho a la recorrida de los pabellones del museo. La internet está a la cabeza entre los nuevos modos de aprender e informarse. Dada esa circunstancia, la Universidad Nacional de La Plata decidió vincular su museo de ciencias naturales con la web a través de un convenio con Wikipedia. Para los visitantes, la nota característica de este acuerdo es el agregado de una etiqueta inteligente a las piezas de la colección del museo. Hay un código que se llama código QR, que es un código gráfico. Al estilo de los códigos de barra, no es igual que un código de barra, pero es el mismo estilo, que se llama códigos QR. Que se usan para cifrar números o texto o lo que fuere. Y su uso más difundido es para captar con el teléfono inteligente ese código y que el teléfono abra una página web. En el caso de la QRpedia, que es una implementación puntual de estos códigos QR, lo que hace ese código es abrir una página muy particular, que es detecta la configuración del idioma que tiene el teléfono y abre el artículo en Wikipedia del objeto en exposición, en este caso en el museo, que corresponde a ese idioma. Quiere decir que el visitante del Museo de Ciencias Naturales, cuando lea con su teléfono el código QR del Diplodocus, le va a abrir el artículo de Diplodocus de Wikipedia, pero no cualquier artículo, sino el de su propio idioma. Un visitante japonés, polaco, inglés, brasilero, le va a abrir a cada cual en el idioma que ellos entienden. Y esta es la novedad, digamos, el truco de poder darle más información, de enriquecer la visita de gente que no habla nuestro idioma al museo, pero con una ayuda que está al alcance de cualquier teléfono de los teléfonos modernos. El código es como una serie de manchas regulares, blancas y negras, en un cuadrado, y a su vez en tres esquinas tiene un cuadradito, y en la cuarta esquina tiene un cuadradito más pequeño desplazado, que eso le da la posición al teléfono que lee el código, y le permite descifrarlo. Por ejemplo, cuando, para seguir con el mismo ejemplo, cuando uno accede a información del Diplodocus, a la vez de admirarse con ese enorme reconstrucción de un dinosaurio, de la estructura ósea de un dinosaurio, del esqueleto, uno accede inmediatamente a información de contexto, digamos, cuándo ese dinosaurio estuvo en la Tierra, cuánto tiempo estuvo paseando por el mundo, de qué se alimentaba, quiénes eran sus competidores, por qué se extinguió, o las distintas teorías acerca de por qué se extinguió, cuáles eran sus características físicas, toda la información de contexto que corresponde a una enciclopedia de carácter general. Por supuesto, los artículos en los distintos idiomas no son el mismo artículo, no son traducciones literales unas de otros, sino que cada Wikipedia de cada idioma tiene distintos desarrollos. Probablemente la Wikipedia en alemán, por decir un caso cualquiera, debe tener un artículo de muchísima calidad acerca de los Diplodocus, porque es la característica de esa Wikipedia. Y hay otras Wikipedias que quizás tengan menos información, pero en todos los casos, lo interesante es que el visitante va a tener información inmediata en su propio idioma acerca del objeto de la colección que está mirando. De aquí en más, las visitas al Museo de Ciencias Naturales de La Plata se vivirán de otro modo. Las tecnologías de la información y la comunicación potenciarán la experiencia de aquellos que quieran saber más sobre las piezas en exhibición. De cualquier manera, no se preocupen, las visitas guiadas continúan. Panorama de la memoria visual. Un proyecto inédito reconstruye la identidad histórica de Buenos Aires partiendo de la arquitectura de sus sitios más emblemáticos. Como no podía ser de otra forma, tiene el sello de la uva. En 1986, Graciela Raponi y Alberto Boseli se embarcan en un proyecto para reconstruir la historia de Buenos Aires. Hoy se llama Memoria Visual de la Ciudad de Buenos Aires y es un estudio profundo de las imágenes del pasado para aprender a construir el futuro. Pensando en un campo de investigación... Se nos ocurrió investigar la arquitectura argentina a través del cine nacional. Después fuimos dando cuenta a medida que fuimos buscando material en el Archivo General de la Nación, los documentales, en el Museo del Cine, todo lo que es ficción, tanto el cine mudo como el sonoro, a ver cómo aparecía la ciudad de Buenos Aires. En el cine aún de ficción había documentos visuales de una de Buenos Aires que iba desapareciendo. Y acá se hizo un archivo en la facultad donde estaba el cine mudo, películas muy difíciles de ver porque hay una sola copia en fílmico. En el Archivo General de la Nación no hubo ningún problema para conseguir el material. Enseguida incluso entusiasmados de que haya una investigación sobre este tema. Así que empezamos a hacer los telecines gracias al subsidio. Y después lo mismo ocurrió en el Museo del Cine. Cuando fuimos a ver películas de ficción, también de la misma manera nos permitieron hacer telecines. Y de esa manera, gracias al video y a la lectura que tiene el video, de poder pasar, repetir, ver, pudimos centrarnos en este trabajo. En la segunda etapa, encontrábamos archivos de fotografía urbana de Buenos Aires, el arquitecto Busquiaso y otros investigadores habían dejado en soporte papel y en soporte vidrio y negativos. Y empezamos a ver que con todo el otro material gráfico también, de imágenes, no solamente el cine, la foto que es anterior, podíamos llegar a hacer una historia de Buenos Aires. Entonces dijimos, bueno, ya cambió la temática, no era ver en el cine la ciudad de Buenos Aires, sino armar ya una historia urbana de Buenos Aires con imágenes. Desde el 91 adelante empezamos a ver todo esto, empezamos a probar artesanalmente, porque no teníamos tampoco la tecnología que tenemos ahora, cómo podíamos armar artesanalmente esta historia. Y además recurriendo a pinturas, a acuarelas, Pellegrini, Merid Vidal. Nuestra investigación se encaminó a reconstruir los lugares. Empezamos por la Plaza de Mayo o por edificios que habían desaparecido de lugares como la Plaza Colón, donde había estado la aduana de Taylor. Y todo eso cambió cuando se construye Puerto Madero, pero está fotografiado una Buenos Aires, una Plaza de Mayo, con los barcos detrás, con la aduana de Taylor, aún con restos del fuerte, la casona del fuerte, cómo se van demoliendo las murallas. Va apareciendo por etapas la Casa de Gobierno, que primero un primer edificio es Correo, que quiere hacer Sarmiento, Palacio de Correos, pero Roca, los gobiernos posteriores, hacen otro edificio simétrico, mirando la Plaza de Mayo, y lo unen finalmente los dos, demuelen los restos de la casona del fuerte. Tamburini llega para darle forma al conjunto, un arquitecto italiano contratado por Roca. Después de la pausa, vamos a conocer un centro de formación de vanguardia enclavado en la Patagonia. Las ferias francas de Corrientes nos dejan conformes a ambos lados del mostrador, y en Bariloche, el cierre a toda orquesta. Escucha bien, una barra de chocolate de 100 metros de largo. No mires a una parte, mira el panorama. Ya regresamos.